Felicitaciones en tu cumpleaños Dayana Álvarez de parte de Luis Hernández en Liberia, Costa Rica Feliz cumpleaños Dayana Los hijos del pueblo saludan con mucho cariño a todos los cumpleañeros de este día Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así despierta y bien despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se me dio que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos venimos todos con gusto y placer a felicidarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantarte de mañana mira que ya amaneció celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu piel corazón solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó celebremos tu día tan dichoso tus amigos parientes si yo Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer felicidades 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 en este día felicidades 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 que tengas dicha toda la vida felicidad En esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida